...en la orden del Evangelio, junto con un presidente y los demás colaboradores mismos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pues Pablo aquí, Pablo ha hablado con uno de los líderes de la iglesia, para intermediar el desarrollo, porque la cosa no podría seguir así. Y ustedes van igual, no en boca, si es un líder, porque es un líder de tu casa, y no tiene de casa, tu hijo y tu hija están en desacuerdo. Usted tiene que intermediar, como papá, o como mamá, o como padre junto, en la iglesia. Si tú eres un líder, si hay un problema, pues una persona tiene que levantar, y tratar de ayudar, para traer paz en estos dos hermanos. Y no tomar parte, tenemos eso, tenemos que oír bien, de todos lados, de ambos lados. Y no decir, por ejemplo, si ese hermano, por ejemplo, tiene un problema con el hermano mío aquí, ¿ok? Y tú eres un líder, y tú sabes, por ejemplo, que el hermano da más diez o de ofrenda que ese hermano, y tú no lo quieres perder a ese hermano de la iglesia, o a la hermana de la iglesia, tú vas a decir, ah, hermano, tú tienes razón, y hermano, tú no tienes razón. Estoy en contra de lo que estás haciendo, de la forma que estás tratando con la iglesia. Y Pablo no hizo eso. Pablo quería solución, y la Biblia dice que en el Señor no hay favoritismo, en Dios no hay favoritismo, no hay, porque cuando hay un problema, la problema, la problema mucho no es solamente de una persona. Cuando hay problema, hay dos personas en ese problema. O a veces uno hay un problema, una persona puede tener un problema con su inicio, eso es diferente. Pero no hay otro problema, siempre hay dos personas incluidas, y tenemos que ser sabios, especialmente la iglesia, para saber cómo atender a los problemas, sin favoritismo, sin favoritismo a los hermanos. Y eso está haciendo Pablo aquí. Y Pablo, Pablo habló con Clemente, ¿por qué no los conoce al Clemente? Porque Clemente es un hombre sabio, es un hombre que puede intervenir sobre los progresos. Y tenemos que tener esa capacidad, hermanos, para poder resolver el problema, cuando hay un problema en la iglesia. Hoy, cuando hay un hombre, ojo tus hijos, tenemos que buscar personas capaces, que nos podemos ayudar, especialmente como cristianos. No podemos ir a una persona del mundo, tenemos que tener una persona, que nos conoce, que conoce el Evangelio, que conoce la Palabra de Dios, y que nos puede guiar en la Palabra de Dios. Y por eso Pablo, dijo Clemente, mi hermano, atiende eso para mí. Necesitamos resolver esos problemas. Y Pablo dio tres postimos a la iglesia. Tres postimos. Vamos a leer el primero. Aquí está. Luego, regrese, sí. Pablo ha dicho, aléjense del Señor. Versículo 4. Pablo ha dicho, aléjense siempre del Señor. Insisto, aléjense. Hermanos, en Cristo hay alegría. Cuando hay desacuerdo, hay también alegría. Y Pablo no ha dicho aquí, ustedes, peguen con todo el otro, ¿no? Aléjense del Señor. ¿Saben qué significa esto? Significa, que es contrario, de nuestra gran belleza, hermanos. Cuando hay problemas, nosotros tenemos alegrados. No podemos, cuando estamos, pero con tu, con tu, con tu esposo, con tu esposa. Es difícil alegrar, ¿eh? ¿O no, hermano? Amén. Ahora, ¿qué significa alegrarnos, con tu esposa? Es la actitud interior, de reducir, de la salvación, y menos de las circunstancias externas, es algo que brota de adentro, y sale de afuera, hermanos. Es algo de adentro y afuera. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es la condición de tu corazón, cuando hay desacuerdo? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Estás permitiendo al Espíritu Santo, jugar el control en tu vida, en tu corazón? Cuando hay desacuerdo, ¿o vas a reaccionar en la carne? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Ven en ti? ¿O di la venganza, vencor, ven en ti? ¿O el Espíritu Santo, ven en ti? ¿Qué sale de ti, en estos momentos? ¿Qué controla tu mente? ¿Qué controla tu corazón? ¿Qué controla tu lengua? Los padres, hermanos, podemos, en Cristo hay alegría, y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, y en Cristo hay gozo, en Cristo hay desacuerdo, en Cristo no hay tradición, cuando decimos por nombre de Dios, y el Espíritu Santo viene a nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. ¿Ustedes saben de las palomitas? ¿Palomitas? En las palomitas, en las semillas, hay un cotito de agua, estoy hablando de las palomitas que ponen en el microondas, ¿ok? Hay un cotito de agua, ahí, y cuando la come es en el microondas, el agua se evapora, y por eso, el popcorn, en las palomitas, empieza a ser, ¡pa, pa, 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 pa! y después podemos disfrutar de las familias podemos disfrutar conmigo y a veces cuando yo me encuentro a uno que me gusta mi diente de Dios me da asco no me gusta me gustan los los familias suaves los familias suaves ¿qué quiero decir con esto? es de atentos el agua se lo pone cuando lo explotamos podemos en poco tener una actitud suave tener una actitud cariñosa tener una actitud cristo-séntrico tener una actitud suave y no con toda la actitud de la semilla que queda al corazón no se queda dura no se endurezca a sí mismo no se endurezca a su corazón por favor tener el Espíritu Santo cabida permítale permítale al Espíritu Santo obrar en tu corazón el Espíritu Santo trabaje en este interior obra de carne esa problema que tenemos y no permitir que la cosa externa nos afecta nos afecta la vida de Dios hay circunstancias que tenemos que tomar permitir el Espíritu Santo tomar el control porque nosotros mismos no somos capaces de resolver los problemas que encontramos en la vida Pablo recorrió la alegría disponible que hay en el Señor hay alegría disponible en el Señor para nosotros donde podemos ir al fuente de alegría al fuente de sabiduría y tomar la sabiduría de miedo de Dios cuando hay desacuento en la vida hermanos Pablo sabía que ninguna situación está más allá de la vida del Señor nosotros como cristianos podemos siempre deletar del Señor salvo en el versículo que Pablo dice deleítame del Señor y Él te dará el deseo de tu corazón el hombre dice deletándose del Señor Pablo en la prisión estaba deletándose del Señor porque él sabía la causa porque él estaba en la cárcel que se fue la causa de Cristo y por eso Pablo podría decir alégrase del Señor porque Pablo dice que estaba delante del Señor ¿recueres? Pablo estaba alegrándose en cadenas eso no tenía libertad eso no tenía un soldado con una cadena puesta en el soldado y eso